Hay muchos sentimientos que nunca he demostrado Voy divagando solo sin mirar a los lados Soy muy poco confiado, bastante reservado Mando pa'l carajo fácil a quien no esté me agrado Y yo estoy celebrando solo la copa vacía Y no te veo aquí, no sé de tu vida Ni lo que te pasa, si estás vacía o si eres feliz Pero sigo siendo fuerte Te deseo suerte Ya no quiero verte, quiero todo menos quererte Te pienso y fumo Te convierto en humo En mi corazón ya no encuentras de lo que hubo Tengo un nudo pero no fe Me quedo en mi cuarto con mi café Todo es un cliché, ya ni sé qué hacer En medio del mar con la misma sed Una impotencia que me frena Fui quien botó las llaves y me puse las cadenas Hoy cumplo con la condena De que las paredes hablen y sientan vergüenza ajena Muerto está quien por ti pudo amar Todo está en su lugar y el karma sin actuar Muerto está quien por ti pudo amar Todo está en su lugar y el karma sin actuar Yo, mi sonento al cielo, lágrimas que al suelo Te cebaste con encanto y mordí el anzuelo Sobre piel de vuelo con este dolor gemelo Que dejas cuando te marchas con tu corazón de hielo Hoy no quiero salir, menos recitar Estos versos ya murieron, no van a resucitar Que te den un premio a la mejor actriz Todos ven la rama menos la raíz Ni te amo ni te odio pero aún así Pregunto si lo tienes todo, ya eres feliz en mí Sí, yo que lo era todo, bueno casi todo Al final te aburrí Empezaste a hallar defectos donde no lo había Minimizando mis dos y yo ni lo sabía Que cuando muere la magia todos buscan razón Comprende por qué el amor tiene tantas definiciones No pregunte más por aquel amor Ni por estas líneas menos por su autor Que se ahogó en el llanto, en pena y dolor Le roban a su arcoíris un mejor color Ya no creo en ti, obviamente no Yo nunca me fui, usted me abandonó Me despido, pero guárdalo en tu diario Lo poco que yo te di, no lo compra lo monetario Amor y lealtad Muerto está ¿Quién por ti pudo amar? Muerto está ¿Quién por ti pudo amar? Todo está en su lugar Y el karma sin actuar Muerto está ¿Quién por ti pudo amar? Todo está en su lugar Y el karma sin actuar Me pienso y fumo Estos versos ya murieron Ya no impreciaste Le robaron a su arcoíris un mejor color Y el karma sin actuar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video